¿Cuáles son las campañas de publicidad que podemos utilizar para conseguir clientes? La primera, tráfico. Tráfico hacia post de nuestro blog, por ejemplo, para darnos a conocer a gente que no nos conoce nada. No intentéis vender con anuncios a público frío. Igual conseguís vender, pero no os va a salir rentable a largo plazo. Entonces, primero nos tenemos que dar a conocer. Lo podemos hacer con anuncios de tráfico a nuestros post del blog, por ejemplo. Otra campaña, leads. ¿Qué son leads? Captar emails de clientes potenciales a través de nuestro lead magnet que ha comentado Elsa. Estas son las campañas que más utilizo para mis clientes, donde se lleva, yo creo que el 80% de la inversión de cada uno de mis clientes, de la inversión en publicidad. Y luego la última son las campañas de ventas, porque claro, tenemos que vender. Vendemos por email marketing, porque hemos captado el lead, pero luego con Facebook o con Instagram podemos hacer un refuerzo con anuncios. Pero yo, como os digo, me voy a enfocar en las campañas de leads. Y os voy a poner ahora un montón de ejemplos muy, muy prácticos para que podáis desde hoy mismo ya aplicarlo a vuestros anuncios. Antes de daros los consejos, ¿cuántos de vosotros estáis haciendo ya Facebook Ads o habéis hecho ya Facebook Ads? Muchos, sois muchos. ¿Y cuántos de vosotros creéis que tenéis que mejorar los resultados? Muchos, muchos, está bien. Vale, entonces, con esto que os voy a contar son consejos muy, muy prácticos, que va donde os voy a enseñar la estructura del anuncio perfecto, ¿vale? Y esta estructura se basa en las imágenes o vídeos, el copy y hacerte esta B. Vamos con las imágenes o vídeos. Lo primero que destaca de un anuncio son las imágenes y los vídeos. En Facebook tenemos un montón de publicaciones de otras páginas de empresa, de grupos de Facebook, de nuestros familiares, de otros anuncios. Entonces, ¿cómo podemos destacar nuestro post, nuestro anuncio? Pues con una buena imagen o con un buen vídeo. ¿Qué os recomiendo? Sobre todo vosotros, que seguramente la gran mayoría estáis haciendo negocio de marca personal. Pues lo primero, si vamos a utilizar imagen, intentad utilizar imágenes vuestras, donde salgáis vosotros, como en este caso que aparece Laura, ¿vale? Porque así haremos marca personal. Si no tenemos fotos propias, pues vamos a tirar de fotos de stock. Pero vamos a intentar coger a fotos con personas, con personas de nuestro público objetivo, con gente que ya ha conseguido lo que tú le estás prometiendo. También tenemos que cuidar las fotos. Vamos a intentar poner un poco de branding, usando nuestros colores corporativos, nuestra tipografía. No hace falta hacer un pedazo de diseño, pues este diseño funciona muy bien y es muy sencillo. Y bueno, para los no diseñadores esto lo he hecho con Canva. Y mi hermana es diseñadora y bueno, me ha dado el aprobado, ¿vale? Y luego también, aquí os comento que aprovechéis el poder del vídeo. Sé que a muchos os dará vergüenza grabaros, pero los vídeos en Facebook funcionan muy bien. No hace falta que seáis expertos en vídeo. Hay que quitarle el miedo y con una webcam podéis grabar un vídeo de un solo minuto para ponerlo en los anuncios. Yo esto hace dos años se lo decía a todo el mundo y yo no usaba el vídeo. Y digo, bueno, tengo que dar ejemplo. Me grabé un vídeo, nada, un minuto con la webcam y de repente mis campañas para arriba. Así que si queréis, intentadlo, quitarle el miedo y probad. Os pongo algún ejemplo más. Mira, aquí está Elsa con un vídeo y está funcionando muy bien. Y aquí en este otro ejemplo estoy yo, donde también he puesto diseño gráfico, pero es mucho más sencillo que el anterior. O sea que no necesitáis ser diseñadores, ¿vale? Luego, por otro lado, segunda parte importante de los anuncios. El copy, los textos. Ya tenemos una buena foto, ya tenemos un buen vídeo, pero ahora lo que queremos es que conviertan más, que haga la gente lo que queremos que hagan, ¿no? Y esto se hace a través de un buen copy. ¿Y cómo es un buen copy? Para los anuncios. Os voy a enseñar una fórmula muy, muy sencilla que luego vosotros podéis retocar todo lo que queráis, ¿vale? Lo primero, vamos a centrarnos en el problema o deseo que tiene nuestro público y que nosotros vamos a ayudar a resolver con lo que le ofrecemos. En este caso, ¿quieres evolucionar como diseñador freelance su deseo y quién es nuestro público? Segundo párrafo, le describimos los beneficios de lo que nosotros ofrecemos. ¿Y qué le ofrecemos? Te regalo mi minicurso, Cobra lo que te mereces, donde descubrirás herramientas y consejos para establecer el valor de tu trabajo. Vamos a centrarnos en los beneficios, ¿vale? Y luego, tercero, ponemos una llamada a la acción. Que aunque aquí tengamos un enlace, también lo reforzamos en el texto. Vamos a redirigir a nuestros usuarios para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y se lo ponemos fácil. Aquí os pongo algún ejemplo porque, bueno, hay varias versiones de los copies, más largo, más corto, lo que queráis. Y esto os lo digo porque en el tercer pilar para hacer buenos anuncios es a través de test A-B, de pruebas controladas. ¿Qué es un test A-B? Pues bueno, es un gato que hace anuncios y luego los compara él solo con el ordenador. ¿No? Bueno, ya hemos dicho que somos amantes de los gatos y, bueno, tenía que poner un gato. Pero no, un test A-B es crear diferentes versiones del anuncio para ver cuál funciona mejor. Y así vamos a ir mejorando los resultados y nos vamos a quedar con los anuncios que mejor funcionan, ¿vale? Podemos probar con creatividades, con foto o vídeo, con diferentes textos más cortos, más largos, con diferentes enfoques y también con diferentes públicos. Vamos a hacer un test A-B aquí. ¿Cuántos de vosotros haríais clic en este anuncio de aquí? ¿Por ahí? Sois pocos. ¿Y cuántos haríais clic en este? Todo el mundo haría en el vídeo. Bueno, yo cuando empecé a hacer los anuncios yo decía no sé si va a funcionar mejor el vídeo o la foto. Pero claro, en Facebook no tenemos que funcionar de una manera subjetiva. Tenemos que funcionar con datos. Todo tiene que ser objetivo. Y los test A-B nos van a ayudar. Y sorprendentemente, aquí, en este test A-B, el anuncio que mejor habría funcionado es el del vídeo. Pero yo tengo anuncios con otros públicos donde el que mejor funciona es este. ¿Vale? O sea que siempre que vayáis a hacer anuncios, hacerlo de una manera analítica y nunca planteéis de manera subjetiva. Siempre tenemos que mirar los datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!